Música Amigos, tenemos una captura aquí Música 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 Estamos con el anzuelo circular 6 barra 0 como pueden ver Tenemos una captura de 8 kilos amigos Un paquito de 8 kilos Pueden ver, se los muestro Aquí amigos Tambopata Pesca y Aventura Vamos por más Una vez más estamos aquí en el río Tambopata Amigos Una pesca de espera Y bueno El río está un poco turbio todavía Pero Valió la pena la espera Así que Bien amigos Tenemos uno de 8 kilos aquí Y bien amigos Música